Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la mejor información. La Secretaría de Salud de Guanajuato señaló que hasta ahora en todo el país no se considera una aplicación de una segunda dosis para los docentes. Luis Carlos Zúñiga, director de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría, explicó que los maestros fueron protegidos con cancino y que hasta hoy solo se considera una sola dosis. La delegada de la Alianza de Maestros en Guanajuato, Teresa Paulino San Germán, reconoció que los primeros días de clase bajo un sistema presencial en formato híbrido y a distancia se han dividido las opiniones en el Magisterio sobre el regreso, pero además la solicitud de reforzar la vacuna sigue permeando. Si no avance el tiempo como en toda vacunación, se tendrán que ir reforzando las dosis, como ocurre de forma anual con la vacuna contra la influenza. En Guanajuato se aplicaron más de 133.000 dosis a docentes tanto del sector privado como del público en todos los niveles educativos. Tal y como lo advirtieron, familias de antorcha campesina se volvieron a manifestar en la plaza principal de Irapuato, justo a unos metros de la presidencia municipal, para exigir el revestimiento de caminos en tres comunidades. La líder de los antorchistas, Cecilia Coronilla Nazagua, dijo que este viernes decidieron hacer una cadena humana en el Centro Histórico para que se cumpla con su exigencia. Y es que precisó que el miércoles pasado el secretario del Ayuntamiento, José María González Navarro, lo único que respondió es que ya estaban trabajando en ello. Los presidentes municipales de Irapuato y San Miguel de Allende, reviraron y ya aceptaron las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. El propio organismo informó a través de redes sociales que el presidente interino de San Miguel, Jesús Gonzalo González, ya aceptó las recomendaciones que envió el organismo tras violentar el derecho a la libertad de expresión de dos periodistas. Por el mismo canal de comunicación informaron que Ricardo Ortiz, alcalde de Irapuato, envió un documento al organismo en donde informa que aceptará y cumplirá con lo solicitado ante el asesinato de un menor de 12 años. Esto sucede a dos días de que el procurador Vicente Esqueda Méndez advirtiera que ante la negativa y falta de respuesta de ambos alcaldes, serían convocados a comparecer al Congreso local para dar una explicación por su negación. En el caso de la resolución y recomendación para el gobierno de Irapuato, son ocho exigencias a las autoridades locales por el homicidio doloso de un adolescente de 12 años en mayo pasado, tras un operativo para recuperar un tinaco robado. En el caso de San Miguel de Allende, la Procuraduría confirmó que hubo violaciones por violentar la libertad de expresión de las periodistas Antonieta Herrera y Aneluz Solís. Dicha agresión fue ejercida por el alcalde con licencia, Luis Alberto Villarreal. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.